Bienvenidos a Noticias de Globo, Visión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Comenzamos. El día de hoy queremos hablarles al natural sobre los beneficios que aporta el consumo de trigo a nuestro organismo. Recordemos que hay personas que son alérgicas o intolerantes a estas trazas, así que debe estar muy atento. El trigo es una planta de semillas comestibles, familia de las gramíneas que contienen espigas. Es considerado como uno de los granos más producidos en el mundo junto al arroz y el maíz. Tiene propiedades para nuestro organismo, ya que aporta aminoácidos, carbohidrato, fibra, contiene vitamina A, E y del grupo B. Minerales como el zinc, selenio, yodo, potasio, magnesio, hierro, calcio y sodio. Especialistas recomiendan consumir trigo procedente de cultivo ecológico en sus versiones integrales para evitar los agentes contaminantes o de organismos modificados genéticamente. Pues sus ventajas y beneficios se encuentran en los nutrientes presentes en la cascarilla del grano o en el germen de trigo. Su consumo frecuente controla los niveles de glucosa en sangre, regula el tránsito intestinal, previene el cáncer de mama y enfermedades cardiovasculares. Por su alto contenido de fitoesteroles, fortalece el cabello y las uñas. Además, estimula el sistema inmune. Vamos a conocer también el día de hoy, qué términos nos trae nuestro diccionario de salud. Deshidratación. Se presenta cuando la persona usa o pierde más líquido del que ingiere y su cuerpo no tiene suficiente agua y otros fluidos para llevar a cabo las funciones normales. A continuación queremos presentarles de qué se trata los cambios fibroquísticos en el organismo. Las mamas fibroquísticas están compuestas de tejido que pueden tener una textura grumosa o parecida a una cuerda. Más de la mitad de las mujeres experimentan cambios fibroquísticos en las mamas en algún momento de sus vidas, por lo que se consideran completamente normales. Aunque la mayoría no tienen síntomas, algunas experimentan dolor en las mamas, sensibilidad y nudosidad, en especial en la zona superior exterior. Los dolores suelen producirse justo antes de la menstruación. Generalmente las medidas de cuidado personal simples alivian su molestia. Se recomienda asistir a consulta con su médico si en áreas específicas el dolor de mamas es continuo o empeora y si permanecen los cambios mamarios después de la menstruación. También queremos hablar sobre los cambios que se pueden presentar en las mamas de las mujeres y los cambios fibroquísticos que se puedan generar. Se desconoce la causa exacta de los cambios fibroquísticos de los senos, pero los expertos aseguran que intervienen las hormonas reproductivas, especialmente el estrógeno. Los cambios fibroquísticos pueden afectar a una o ambas mamas y pueden ser causa de una amplia variedad de signos y síntomas, pero no deben ser motivo de preocupación, porque son de naturaleza benigna. Sin embargo, sigue siendo importante acudir al médico si se tiene alguna sospecha de su aparición. El médico podrá determinar el problema fibroquístico después de la exploración física. Y para hablar sobre los cambios fibroquísticos nos estará acompañando al día de hoy en el estudio la doctora Yaniri Navarro, médico oncólogo. Nosotros los invitamos a ustedes a participar con nosotros en las redes sociales por arroba salud-gb y por arroba Daniela J. Salas para que pueda también interactuar con audiencia. A la pausa, regresamos.